Muy buena gente, soy Garchi, estamos aquí en un nuevo video en una Master Tuel, abecedario con Jin Wei Estamos contra Hachiman Así que vamos al lío señores Recuerdo que Hay nueva Season Todo el daño ha sido bajado Tenéis que ver las partners si no lo habéis visto todavía Porque hay mucho cambio, la verdad es que es Bastante tocho todos los cambios Pero en general sobre todo Lo que cambia es el tema de El tema del daño, así que Sin más Todo el mundo quita menos, vale Han bajado mucho el daño a las cosas, vale, se ha comprado un Riffik este tío Se ha comprado un Riffik No puedo ganarle la pelea a un Hachi Así que simplemente iremos Chilling Vale Vamos a pegarle un poquito Vale Él igualmente tiene Bueno, se ha comprado un Multipoti No sé por qué exactamente Ok Perfecto Estamos bien porque teníamos los Minions a favor Y ya sabéis que los Minions son muy peligrosos A ver, ¿qué hacemos aquí? Va a venir a pelear quizá Vamos a juntar Wave Aquí viene Vamos a pegarle un poquito de Poke Ahí está Ganamos el Push Vamos rápido al Red Aunque bueno Bueno, creo que está bien Y lo hacemos suficientemente rápido Ahora hacemos esto guay Y ahora nos vaquearemos, gente Ahora nos vaquearemos La verdad es que me gusta el El cambio del daño realmente, gente O sea, a pesar de que parezca que digas Joder, es que va a quitar todo el mundo menos Los tanques van a ser más tanques Sí que es cierto que eso va a pasar Los tanques van a ser más tanques Pero es que había demasiado daño, gente O sea, había demasiado daño Te compraras un ítem Y ya con el primer Tier 1 Ya estaban metiendo ciento y pico El básico y es como Pero a ver, que me acabo de comprar Un Tier 1 solo, ¿sabes? No puedo, o sea, un Tier 1 Un Tier 3 No puedo estar metiendo ciento y pico Ya nada más empezar, ¿sabes? Era demasiado daño Era demasiado daño Tenían que rebajarlo Y bueno, ha sido una manera de hacerlo Que va a afectar evidentemente Al principio a que los tanques Hagan Sean más tanques Pero bueno, poco a poco Ya adecuarán las estadísticas Y en cambio Haber bajado el daño Yo creo que es algo muy bueno Porque había excesivo daño O sea, excesivo daño, la verdad Pero en cuanto a todo, ¿eh? O sea, los asesinos hacían mucho Los ADK se hacían mucho Todos hacen mucho Y sigue haciendo buen daño Que no es que de repente Hostia, pues ya no hago daño No, no Sigue reventando Y las builds para mí Sigue siendo la misma, literalmente O sea, no cambiaría la build Considero que es Básicamente la misma Creo que está muy bien Así que Mira 60 por básico ¿Me pega? ¿Por qué me pega tan poco? Ah, porque tengo el Red yo No lo he matado por poquito ¿Muero? Dios Una muerte de milagro Madre mía Aquí me la juego muchísimo Una jugada innecesaria Esto es lo que es, gente Una jugada innecesaria Vamos a comprar esto ahora Y ya está Hemos pushado un poquito Así que estamos bien Mierda, ¿no? Se compra, tío Qué rabia es Y a ver De momento Pues eso Con el Red le hacíamos muy buen daño Lo hemos reventado bastante fuerte Pero Estaban los minions en contra Y con los minions en contra Uf Te vas al pozo rápido Te vas al pozo rápido, gente Pero bueno ¿Qué se ha comprado? ¿Se está haciendo lo mismo? Ok Vamos a esquivar muy bien Tendría que haber dashado ahí, supongo ¿Ya tiene la ulti? What? Estoy muerta ¿Pero qué cojones? Tenía la ulti mucho antes de lo que esperaba Y me ha matado por eso Mala suerte A ver si me da tiempo a llegar al Red Porque como salga al Red ahora justo Me jode bastante Ha salido Va, qué mala suerte Ah, pues no ha ido al Red, ¿eh? Ahí va el los dos Madre mía, tú ¿Cómo nos pega, loco? Que pega muchísimo, ¿eh, Hachi? No podemos ganarle, gente No podemos ganarle la pelea así Tal cual Luego tendremos ventaja de críticos Y eso Tendremos que aprovecharlo, supongo Pero la verdad es que no podemos ganarle aquí Tengo que regalar esto, ¿eh? Me va a pirar y ya está La ventaja de la distancia que tiene con Hachiman Es bastante asquerosa Ahora mismo es un top pick Ya sabéis, Hachiman Pero bueno, Jingwei no se queda corta, ¿eh? Jingwei está muy bien Lo que pasa es que tenemos que jugar distinto Tenemos que jugar mucho más agresivo Si jugamos al Pug Simplemente nos acaba ganando El problema es que con los Minions En contra, pues Tenemos esa desventaja Se ha hecho esto, hostia Vamos a hacer esto rápido Vamos a ir aquí Voy a comprar defensa ahora Compramos Berserker Está el tío esperándonos ahí detrás del muro Y ya está Ahora que tiene el Red no tenemos que pelear Simplemente Va a caer aquí encima porque Tampoco quiero dejarle de gratis esto Bueno, a ver si le podemos ganar Hombre, pues no le hacemos mal daño Lo que pasa es que le acaba huyendo Y con distancia nos gana Lo que pasa es que yo tengo la ventaja del crítico Que no me saltan Pero los tengo Los críticos están ahí Aunque no salten Y ya está El problema sobre todo es la Los golpes a distancia Y ya está Creo que lo mato Tiene que ultear Uff Sin intentar llegarle Sí Kill para nosotros Vamos a hacer Vamos a hacer el Fire Vamos a hacer el Fire Ha sido una buena kill para nosotros Hemos jugado muy bien Vamos a hacer el Fire aquí Este Fire nos viene muy bien Es un buen momento La verdad Para llevarnos esta kill Porque conseguimos encima El Verser Que era full Así que ha salido muy bien esto Aquí compraré Spring Porque el tío tiene Riffik Así que toca Spring 100% Y ya está Vale, vamos allá Vamos allá No tiene torre O sea que tenemos que jugar agresivos Esto Ok, ahora tenemos La presión nosotros De la Wave encima Ya sabéis que es muy importante La presión de la Wave Hemos ganado fuerte Y seguimos Nos llevamos esto Y ya está Ahí mismo sale el Red Aquí me han metido buenos Cates Pero vamos a curarnos Y la verdad es que el que juega para atrás Ya sabéis que la Wave Carre El que juega para atrás Tiene ventaja Así que Ok Vamos a por el Buffo Rápidamente Y ya está Ni siquiera viene a pelearlo Y ahora supongo Obraremos un ítem de Crítico Yo creo que están bien Los Críticos aún Aunque bueno Un Execute de 15-6 Es que 15-6 ahora está nerfeada A lo mejor no están buenas las 15-6 Ahora quizás no están buenas las 15-6 Creo que el Crítico me rentará más aquí ahora Voy a comprar esto Básicamente El nerf de 15-6 Se nota bastante para Para blandos Sobre todo No para tanques Pero para blandos sí Porque al final No llegamos a mucha vida Y el porcentaje de daño Es bastante bajo Entonces se nota Que quitamos poco Ok Ahí estamos bien Estamos metiéndole mucha presión Y eso que aún no tenemos Ni siquiera los Críticos acabados Me quita mucho Cuando activa el 1 Hace muy buen daño Las cosas como son Vamos a hacer esto rápido Conseguir un poquito más de farm Total Esto no va a ser una partida rápida Habrá que hacer el próximo Fire Y ahí se decidirá todo Comprar este Caliz Porque es importante Tener un poquito más de Sustain En el Fire Es donde En el Fire Es donde se decidirá todo Ahora tengo ya 50% de Crítico No, 40% de Crítico Con el 2 Con lo cual Bueno Tenemos más chance De soltar unos buenos castañazos A la paliza le he pegado Pero brutal O sea Una paliza ha sido brutal Voy directo al Titán Este Al Fire No le da tiempo Ni a llegar Si esto cae rapidísimo Esto cae rapidísimo Vamos a presionarle Ahora que podemos Seguimos Seguimos Y ya está No puede pelearme Esto es imposible Simplemente Yo tengo Críticos Él no Encima está yendo A por Tóxik Que es como Un Ichaibal La idea es del Ichaibal Pero bueno Un poco flojo Por su parte A Tóxik creo que Se queda corta Comparado con Crítico Y ahora vamos a ir A por rebotitos Gente Ya sabéis que Contra el Titán Siempre los rebotitos Y ya está La verdad es que Me mete el Slow De Attack Speed Y se nota Se nota que pego Muy lento Pero bueno Hasta que no tenga rebote No me quiero pirar Queda poquito ya En realidad Pero bueno A ver si podemos Presionarle esto Me lo llevo Vámonos rápido Que volvemos Con el Red Y con todo Vamos a ello Bien, bien, bien Ahora está yendo A por crítico Pero se le está quedando Un poco corto Yo creo Un poco tarde ya Quizá Cómo se ha quedado Cómo se ha quedado Es que me encantan Los rebotes Gente Para presionar Me encantan Los rebotes Para presionar ¿Ganas tanto daño? ¿Ganas tanto daño En el Titán? O sea Es que Le estás pegando al Titán Le estás pegando a él 200 cada vez que saltan Los rebotitos Le estás pegando 200 más al Titán Es que es una locura Para finishar Los rebotes Con Ranged Son El mejor ítem de finish No tengo ninguna duda Normalmente cuesta Pokearle suficiente Pero es que con ese ítem Puedes estar haciendo Las dos cosas a la vez Titán Y a la de carry Así que Poco más chicos Buena partida Para nosotros Será un pick difícil Un Hachiman Pero creo que Nuestro pick también Era bastante bueno Y en Wei Con los críticos Después estamos muy bien Hemos hecho una build correcta Yo creo Él aquí Se ha equivocado Yo creo Toxic Blade Por Boomerang Igualmente le hemos sacado Ventaja en todo momento Y al final A pesar de que nos ha conseguido Matar él Con una build bastante agresiva Con este horrific Hemos conseguido nosotros ganar Así que Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Tres duel Gracias Dario Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!